Una niña de 12 años quedó embarazada producto de una violación en una comunidad de Tiquipaya dio a luz el pasado miércoles, pese a que sus padres pidieron interrumpir el embarazo cuando se encontraba en la semana 22, amparados en la sentencia constitucional 0026, quebrado 2014. El médico tratante rechazó la solicitud, según consta, una denuncia realizada ante la Defensoría del Pueblo de Cochabamba. Puesto que ha preferido que no se haga la interrupción legal del embarazo y ha generado otro tipo de criterio en contra de este equilibrio psicoemocional que requiere la víctima, que requiere la familia, e insistió para que se haga un procedimiento de embarazo normal. El abuso sexual habría sido reportada por los padres de la niña a la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia de Tiquipaya el pasado 21 de marzo de este año, cuando la menor tenía 22 semanas de gestación. Es por esta razón que el delegado de la Defensoría del Pueblo solicitará una auditoría al Servicio Departamental de Salud a este hospital donde se había negado la interrupción legal del embarazo. Y ahora estamos pidiendo la auditoría de todo lo que ha sido el acompañamiento de este médico, la falta de supervisión del hospital y también la falta de intervención oportuna del equipo jurídico de la Defensoría de la Niñez que no ha cuestionado, no ha efectuado la tramitación para una interrupción legal del embarazo y han puesto en riesgo a una niña. Asimismo, Cox lamentó que el médico se haya negado a cumplir lo que dicta la sentencia constitucional que señala que las menores embarazadas producto de violación que pidan interrumpir la gestación solo deben presentar la denuncia y solicitar el procedimiento.